Otra vez, por afuera Castellano, por adentro Tito Besone, los dos van llegando a la frenada, tienen que doblar en la horquilla, se tocan levemente me parece los autos, solamente es un besito, pero no se quieren nada, eh. Entre los tres hombres que están atrás de Tony Aventín, que es tan grande su escapada con 11 segundos, 161 milésimas, que se fue de la imagen, quedó esto, que puso a dura prueba, acaso como hacía muchos años no se podía, la garganta de Cacho González Rocco, porque este poema de estos tres autos peleando por el segundo lugar es de una belleza excepcional, que demuestra que la categoría atraviesa acaso por el mejor momento de toda su historia. Así es Alfredo, realmente increíble lo que están demostrando estos tres muchachos, Tito Besone adelante, ahí está Castellano que vuelve, vuelve, vuelve al ataque, ahí intenta por la izquierda otra vez, no quiere pasar por afuera, pero ya viene la curva, y Tito es un zorro viejo también como él, quiere mostrarle que también tiene las mismas garritas de zorro que tiene Castellano, y entonces no lo deja pasar, y entonces trata de buscar todas las argucias para mantenerse en esta segunda posición que logró cuando estaba Castellano luchando con Urreta Vizcaya, con Urreta Vizcaya que con el Chevrolet, ahora tiene que mirar desde más distancia esta lucha por el segundo lugar, cuando se viene el final de la carrera, 16 vueltas ya se cumplieron, van a cumplirse 17, ya vienen los punteros, otra vez intenta Castellano, otra vez por afuera, por ahí no puede, Tito Besone que dobla adelante, ahí está Castellano, ahí está Urreta Vizcaya tratando otra vez de acercarse, ya están saliendo estas tres máquinas, vamos a estar pendientes porque en cualquier momento puede venir el intento final de Castellano, cuando ya casi nos hemos olvidado de este Tony Aventín puntero, que no aparece en imagen, pero que está dominando la carrera, con una importante diferencia sobre el resto, está a 9 segundos, 89 centésimas, de diferencia del segundo y del tercero porque eran los dos ahí nomás, ahí va, ahí va Castellano, dobló hacia la derecha, hacia la izquierda, inclinó el auto hacia un lado y hacia otro, y ahí van, ahí van los dos autos, Tito que quiere mantener el lugar, 17 vueltas señores, entramos en las dos últimas vueltas de carrera, dos últimos giros, ahí tenemos al puntero, vamos a seguir la lucha por el segundo puesto, porque el puntero está muy cómodo, ahí tenemos, desde el helicóptero, otra vez la intentona de Castellano, otra vez que se tira hacia el medio, para que no pueda pasar Castellano, Tito Besone, y de esa manera mantiene siempre el segundo lugar, ahí está, el cómodo puntero, dominador absoluto, de esta prueba de TC, que va buscando ingresar en la última vuelta, Alfredo. Justamente cuando los dos están demostrando la pelea que se ha hecho tan intensa, pero como tan intensa ha sido noble, porque todo ha sido ejemplar, ha sido limpio, ustedes han visto cómo han frenado, cómo han acelerado, cómo se han colocado a las máquinas para tratar de ganar el metro, pero siempre dentro del marco más estricto de la delegabilidad, un auténtico ejemplo de conducción deportiva. Exactamente de esta manera, y esto es importante que sea recalcado, como lo decía Alfredo, se han comportado muy bien los muchachos, quizás tratando de taparlo, pero esto es absolutamente legal, uno al otro, para tratar de mantener el lugar en la pista, ahí tenemos, y va a ingresar a la recta principal, va a cumplir 18 vueltas, y entonces vamos a ver, 18 vueltas de carrera, a ver si confirmamos, si entró en la última vuelta o no, vamos a ver si son 19 o 20, por favor Cali, ahí están, último giro tenemos nosotros, vamos a ver si se les indicó a los pilotos, se les está indicando, no se les está indicando a los pilotos, atención, porque no se les está indicando a los pilotos que entraron en la última vuelta, ahí tenemos al puntero, a Tony Aventín, ya tenemos al segundo y al tercero también, apareciendo sobre esa recta, también al cuarto, Tito Urreta Vizcaya, ya van las máquinas transitando por el Curbón, Saloto en este momento, ahí va Tito, va mejor dicho Tony Aventín, la imagen del puntero otra vez, el sólido puntero de la carrera, este Ford Blanco que va dominando la prueba, va acercándose el final, va a cumplir una vuelta más, vamos a ver si la prueba culmina con 19 o con 20 vueltas, a ver si tenés información Luis, por favor. Ya esperamos esta información de The Boxes, cuando allí tenemos a los autos que van desarrollando su máxima velocidad, en este sector del circuito, es donde los autos van más rápido, transitando, ahí está en la frenada, frenada para Tony Aventín, para la zona de la Chicana, ya está doblando con curva, hacia la izquierda y hacia la derecha, ahora está saliendo justamente de la Chicana de Ascari, y va a buscar otra vez, otra vez la curva de que denominamos Orquilla, ya está llegando hacia ese sector, vamos a ver si se prepara algún tipo de indicación, a ver si finaliza o no la carrera, todo está preparado, me parece que ahora sí le van a marcar última vuelta, van a cumplirse 20 entonces, ahí está la indicación o no el final, va a ganar, va a ganar Tony Aventín, va a ganar, ganó, ganó Tony Aventín, ganó Tony, ahí está segundo Tito Besone, tercero Castellano, cuarto Urreta Vizcaya, final para las cuatro máquinas punteras, se cumplieron nomás las 19 vueltas, y el final para esta carrera espectacular, que hemos visto una vez más, por parte del TSE aquí en el autódromo, finalizan las máquinas, ahí están, arribando Malicia, también ahora va finalizando de Benedictis, van arribando todas las máquinas, Sollanar séptimo, octavo Satriano, novena posición para Loazes, van arribando décimo, Eduardo Ramos en enseguida, vamos a completar y estamos con el podio. Mirá, fue la última que gané, con Fori en Buenos Aires, así que te podés imaginar que realmente fue una carrera muy linda, que la gané de punta a punta, linda carrera. ¡Gracias!